El huanchoquito del amor no se queda atrás, flor mensajera de igual manera, eh. Estas son las canciones para ustedes, señoras y señores. Tanto reclamaban, tanto solicitaban, y llegó el momento apropiado, el día indicado para poder presentarles este boom de canciones. Con nuestro artista todo sencillo, honesto, un caballero a carta cabal, amor, amor. La calidad se demuestra, y aquí está, demostrando su calidad, demostrando la experiencia que tiene en lo que es nuestro folclor nacional. Raúl Arquínigo, con este impactante marco musical, que hacen de las suyas en el escenario, eh, correctamente uniformados como deben de ser. Y ahí está él, para poder, y para continuar, seguir entregando estas canciones. Para mis amigos de Tana, seguimos Raúl, ¡eso! ¡Cómo se gustan! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡La gente de Angas Marica! ¡Y mis paisanos, tuquillanos! ¡Y ahora! Hoy te lo digo, mañana te lo repito, no juegues con mi cariño, hasta llorando te digo. Mi vida, no te equivoques, no juegues con el amor, porque mañana más tarde tú también puedes llorar. Mi vida, no te equivoques, no juegues con el amor, porque mañana más tarde tú también puedes llorar. Amores no se consiguen, amores a cada paso, aquel que no es por dinero, eso no se llama amor. Amor es como el mío, sincero, sin condición. Amor que yo te ofrecía con todo en el corazón. Amor es como el mío, sincero, sin condición. Amor es como el mío, sincero, sin condición. Hoy te lo digo, mañana te lo repito, no juegues con mi cariño, hasta llorando te digo. Mi vida, no te equivoques, no juegues con el amor, porque mañana más tarde tú también puedes llorar. Mi vida, no te equivoques, no juegues con el amor, porque mañana más tarde tú también puedes llorar. Amores no se consiguen, amores a cada paso, aquel que no es por dinero, eso no se llama amor. Amor es como el mío, sincero, sin condición. Amor que yo te ofrecía con todo en el corazón. Amor es como el mío, sincero, sin condición. Amor que yo te ofrecía con todo en el corazón. Mi vida, conmigo, no te equivoques, no juegues negrita con el amor, porque mañana más tarde tú también puedes llorar. Porque mañana más tarde tú también puedes llorar. ¡Escúchame! Mi vida, conmigo, no te equivoques, no juegues negrita con el amor, porque mañana más tarde tú también puedes llorar. Porque mañana más tarde tú también puedes llorar. ¡Escúchame! ¡Raúl El Quirio! ¡Escúchame! ¡Para el Perú! ¡Y para su gente! ¡Del Cusco! ¡Escúchame! ¡Vamos! ¡Vámonos Ricardo García! ¡Gregoria Quispe! ¡Y para mis amigos de Aya Cucho! ¡Jorge Grisófono! ¡Doña Jovita Lucas! ¡Así mamita! ¡Ay, vaya! ¡Esas apacias! ¡Así, así, 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 así! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Vamos a ver! ¡Va, va, va! ¡Y los chicos de Huancabelita! ¡La gente de Palma! ¡Ajá te he querido, prenda mía! ¡En los lunares de mis ojos has crecido! ¡Ahora me dejas sin consuelo olvidado! ¡Yo como un hombre despreciado por quererte! ¡Tú no comprendes lo que sufro, Garguacina! ¡Las promesas que me diste para siempre! ¡No has cumplido tus palabras de cariño, algún día andarás tú llorando de pena! ¡Y no has cumplido con todo lo que tú has prometido! ¡Esas palabras y esas promesas, solamente el viento se las llevó, ¿o no? Desde muy niña te he querido, prenda mía, en los lunares de mis ojos has crecido ¡Ahora me dejas sin consuelo olvidado! ¡Yo como un hombre despreciado por quererte! ¡Y tú no comprendes lo que sufro, Garguacina! ¡Las promesas que me diste para siempre! ¡No has cumplido tus palabras de cariño, algún día andarás tú llorando de pena! Un día te acordarás, yo sé que te acordarás De los besos que te di, yo sé que te acordarás Entonces vas a llorar, por mi amor vas a llorar Al saber que me has perdido por esa ingratitud Un día te acordarás, yo sé que te acordarás De los besos que te di, yo sé que te acordarás Entonces vas a llorar, por mi amor vas a llorar Al saber que me has perdido por esa ingratitud ¡Vamos! ¡Eso! ¡Vamos a Blasitos! ¡Del Perú! ¡Así! ¡Vamos Marcial del Castillo! ¡Adriana Cardoso! ¡Carnito Gabriel! ¡Ey! 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 ¡Eso! ¡Luis San León! ¡Y para toda la gente! ¡De la provincia de Antonio Raybotti! ¡Vamos Luis! ¡Chacas! ¡Y arriba con Mabamba! ¡Eso! ¿Y qué dice el profesor? ¡Nele Ponte Gavarra! ¡Epa! ¿Acaso para que me quieran se necesitan testigos? ¿Acaso para que me quieran se necesitan testigos? ¿Qué más testigos, Cholita? Con tus miradas y tus besos ¿Qué más testigos, Negrita? Con tus miradas y tus besos Mañana cuando yo me vayan Mañana cuando yo me vayan tus ojos llorarán por mí Mañana cuando yo me vayan tus ojos llorarán por mí Llorarán gotas de sangre por el amor que ya se va ¡Ya no llores! ¡Vámonos, Maquito! ¡Álvarez! ¡Ya no sufras, hermano! ¡Vámonos, Maquito! ¡Ay, qué dolor! ¡Ay, en el corazón! ¡Sí o no, Julín! ¿Acaso para que me quieran se necesitan testigos? ¿Acaso para que me quieran se necesitan testigos? ¿Qué más testigos, Negrita? Con tus miradas y tus besos